Este señor atrapó al duende ¿Tú crees que este duende nos va a llevar a todas nosotras? ¡Muy sobrina! ¡Ese martillo es muy pesado! ¡Nadie lo ha podido levantar! ¡Vamos a intentar levantar yo! ¡Tía, mire! ¡Tú le acabo de coger su martillo! ¡Mírenlo! ¡Tía, se dio cuenta que Mario Bros. se convirtió en un animal! ¡Sí, es verdad, sobrina! ¡Mario Bros. se convirtió en un animal salvaje! ¡Volvamos a ver, tía! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Se dio cuenta que Mario Bros. está comiendo a su hermano Luigi! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mire que se lo comió! ¡Tía, se dio cuenta que este chico acabó de atrapar a Piolín! ¡Sí! ¡Vamos a quitarse lo que hace en un millonario! ¡Vamos, tía! ¡Amigo, ¿qué te haces? ¡Acaba de atrapar a Piolín! 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 ¡Papá! ¿Se dio cuenta que ahí está el castillo de la princesa Siley? ¡Uy! ¡Es muy grande! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, papá! ¡Yo quería conocerlo! ¡Vamos! ¡Princesa Siley! ¡Princesa Siley! ¡Mire, papá! ¡Que se asomó a su castillo! ¡Uy, hermana! ¡Tenéis que es la casa de Bob el Constructor! ¡Uy, hermana! ¡Tenéis que es la casa de Bob el Constructor! ¡Uy, hermana! ¡Tenéis que vamos a decirle que nos enseñe a construir casas! ¡Muy buena idea! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos al Constructor! ¡Vamos al Constructor! ¡Mira, hermana! ¡Tenéis que salió! ¡Uy, hermana! ¡Sabe que ahí es la caballa de Pinocho! ¡Uy, hermana! ¡Que le quise la nariz por ser mentiroso! ¡Ese, hermana! ¡Ese! ¡Vámonos más cerca! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Mira, hermana! ¡Se pone el bolito! ¡Mira! ¡La máquina que le atrapó la mano! ¡Mamá, ¿se te dio cuenta de lo que le sucedió a ese chico? ¡Sí, mi hijita! ¡Esa máquina atrapó la mano! ¡Uy, mamá! ¡Es una pobrecita! ¡Vamos a ayudarnos! ¿Tú crees que la máquina le atrapó la mano para no poder soltar su dinero? ¡El chico atrapó al chupacabra! ¡Ya se dio cuenta de que ese chico acabó de atrapar al chupacabra! ¡Uy! ¡Es verdad, sobrina! ¡Vamos ayudando antes que se me escape! ¡Porque se lo puede comer! ¡Vamos, tía! ¡Vamos! ¡Amigo, ¿a quién atrapaste? ¡Amigo, se me atrapó el chupacabra! ¡Ayúdame! ¡Si se escapa, se me va a comer! ¿Tú crees que el chupacabra puede salir de ese lugar y nos puede comer a todos? Encontramos a Piolín en este bosque. ¡Mamá, si se da cuenta que él está trepado en el árbol! ¡Sí, mi hijita! ¡Es Piolín que nos está saludando! ¡Uy, mamá! ¡Es verdad que yo no quiero saludar! ¡Piolín, baja que te quiero saludar! ¡Piolín, baja que mi hija te quiere saludar! ¡Mira, mamá, aquí está! ¿Tú crees que Piolín nos puede hacer algo? ¡Encontramos la luz del duende! ¿Te diste cuenta de esa luz clarita que sale del cielo? ¡Uy, sí, a mí, al parecer es la luz que ilumina al duende! ¡Uy, no, vamos a dudarnos porque nos puede hechizar también a nosotros el duende! ¡Uy, mira que cada vez esa luz blanca se viene hacia nosotras! ¡Uy, sí, a mí, está bajando! ¡Uy, sí, a mí, está bajando! ¡Adivinen mi futuro! ¡Señora, quiero que adivinen mi futuro! ¡Yo quiero que te vas a convertir en brujo! ¿Tú crees que esa bruja está diciendo la verdad de mí?